hola a todos bienvenidos a mi canal a net arte y scrap y este es un nuevo vídeo para el grupo de zona scrapera en la cajita de información te dejo los enlaces de nuestro grupo de facebook y de instagram y los enlaces de los vídeos de mis compañeras de grupo que van a estar toditos ahí en la cajita de información para que pases y las visites en el día de hoy vamos a estar trabajando con pigmentos vamos a hacer diferentes proyectos proyectos libres con pigmentos yo todavía no sé si realmente voy a hacer un proyecto pero por lo menos les voy a mostrar cómo trabajar con este tipo de pigmentos que en este caso yo cuando vi que estaba puesto en el calendario este este vídeo para hacer para el grupo de zona pues me compré estos porque ya la verdad no tengo ese tipo de pigmentos nada más que esto que acabo de acabar de comprar hace que sello como dos o tres semanas atrás que los mostré en un vídeo de compras y esto los compré en amazon vienen de otras marcas creo que la nuevo tiene y hay otro que es bastante caro costoso que es el brujo pero en este caso yo conseguí este que es el color burst powder y viene en esta cajita con bueno en esta cajita que está aquí trae estos seis colores vienen también otros set de colores creo que no estoy segura si hay tres cajas como ésta con diferentes tonos así que en este caso tenemos estos seis tonitos de colores y yo lo que voy a hacer es un review creo que hasta el momento no sé si voy a hacer un proyecto como tal pero vamos a probarla porque la primera vez que las voy a usar no las he usado desde que las compré y pues vamos a trabajar con ellas por aquí nos indica que este tipo de polvos es altamente concentrado y es una micro es micro fino un polvo micro fino colorante que se puede trabajar con agua o sea que se trabaja con agua en superficies porosas se puede trabajar directamente sobre una superficie húmeda o se puede aplicar con brocha o disolverlo en agua y también se puede usar como acuarelas el secado se puede acelerar utilizando una pistolita de estas de calor así que yo tengo por aquí un papel de acuarela que ya he cortado aquí para probar cada color así que vamos a hacer ahí la prueba sé que los brusos tienen como por ejemplo si yo cojo un potecito de los brusos tienen diferentes tonalidades pero en este caso es solamente un tono en cada en cada frasquito y como ven estos frasquitos son diferentes parecen tipo así gotas de oído o gotas de ojos y traen esta tapita que se abre así fácilmente y trae esa puntita y simplemente con yo sacar esto posiblemente haya caído algún polvito por ahí aunque yo no lo haya notado porque es bastante sensible vamos a decirlo así así que vamos a ver este review ok pues vamos a ver los colores tenemos este que es orange anaranjado tenemos este lemon yellow amarillo limón tenemos este que dice aline sarin crimson es un nombre bastante raro es como un rojizo tirando a fusia este que es un color verde dice ahí es que tiene un nombre súper extraño no sé si esto es una de una p tan talo green creo que lo dice aquí también en la cajita vamos a ver talo green este es violet violeta y ultramarine blue así que vamos a comenzar con este color azulito vamos vamos a ponerlo vamos a poner aquí un poquito de agua en el papel de acuarela y simplemente podemos dar golpecitos así y dejar caer el polvito miren que con tan poco material sale tanto pigmento por eso es que dice que es concentrado y lo podríamos dejar así como también le podemos añadir un poquito más de agua para que se active más el color vean cómo sale ese pigmento guau espectacular voy a dejarlo por aquí que se vaya secando un poquito lo podemos secar con pistola de calor pero vamos a dejarlo así para ir avanzando vamos con este tono violeta y en este caso lo voy a hacer al revés voy a poner primero el polvito y yo veo que no está cayendo prácticamente nada pero vamos a ver qué pasa cuando yo le añado el agua creo que aquí había caído un poco de azul porque miren tiene otros puntitos azules ahí vamos a añadirle más por eso les digo que hay que tener cuidado cuando uno ponga el cuando uno abre el frasquito porque automáticamente sale el polvito así que aquí voy a tener que hacer otra después para poderla hacer de un solo color que es el color que tengo del frasquito vamos a hacerla aquí es que no sé al parecer trae este tono trae azul también porque miren me volvió a salir violeta y azul ahora vamos con el color talo green pues fíjense yo pensaba que era porque había visto en unos videos que salía de un solo color pero realmente estoy viendo que tiene otras tonalidades el mismo potecito así que fue como ven aquí salen tonos azules violetas y en este caso tiene un poco de amarillo amarillo medio azulado en el caso del azul sale solamente azul el ultramarine blue así que aquí creo que se puede ver un poco una tonalidad como amarilla me encanta ese color ahora vamos con este tono que es el alizarine crimson en este caso tiene un solo color y por último nos queda el color orange ok aquí tenemos ya los colores todos todavía tengo mis dudas si es que el color sale así de un solo tono pero por lo menos en este que lo probé dos veces me salió así vean que tiene esos tonos rosados azules violetas y se supone que el color es violeta así que al parecer tiene otras tonalidades alguno de ellos este vean que me quedo como un poco amarillo verde y ese rojizo creo que fue porque este lo salpiqué un poco al lado de este así que ahí se contamina un poco el color en este caso el azul es solamente azul este que es el anaranjado tenía también unos tonos amarillos aunque aquí ya no se nota mucho pero también tenía unos tonos amarillos este también me le salpico hay un poquito de otro color este es el lemon yellow y este sí quedó en un solo color vean ese color fucia aquí todavía le pude añadir un poquito más de agua y mezclarlo con un con un pincelito o algo para que salga ese color que está ahí todavía puro pero miren qué chulo queda me gustó mucho este tono y el azul me encantaron bueno ahora vamos a hacer diferentes varias pruebas así que en este caso vamos a hacer un papelito más grande y vamos a ver cómo nos va y lo que voy a hacer es que voy a sostener este pedacito de papel de acuarena con washi tape para que el papel al mojarse tiende a como que a encogerse un poco así que yo quiero que quede plano bueno al momento de que ese homógeno se levante porque así puedo jugar un poquito más con el color como que si lo dejo así suelto el color tiende a acomodarse en los bordes y quedan como unas líneas así que vamos a ver si me queda mejor así ok entonces vamos a tratar nuevamente y en este caso vamos a combinar colores así que voy a mojar aquí y como ven miren ya tengo unas manchitas por ahí así que puede ser que haya caído algún residuo de polvo por ahí que eso hay que tener en cuenta que esté bien limpio el área porque ya veo unas manchitas por ahí vamos a ver vamos a usar creo que voy a usar estos tres así que en este caso hice esta combinación de el verde el azul el violeta me encantan esos tonos me encantan me encantan así que ahí voy añadiendo y si veo que tengo que añadir más agua añado más agua aquí me estoy ayudando con un pincel porque a veces queda como muy concentrado el colores en unas áreas aunque le añada agua se quedan como unos puntos del polvo ahí como aglomerados y por eso ahí añadí el pincel estaba tratando de que se moviera un poco la pintura y quería soplar quería conseguir un sorbeto una pajilla no sé cómo le digan ustedes pero no lo tenía a la mano así que me puse a soplar así pero no tenía que soplar más duro para que el color se moviera así que ahí ya lo estamos secando con la pistola de calor aquí vamos a retirar los tapes ahí ven que se humedece por debajo por la humedad pero aquí miren cómo quedó ahora vamos con estos otros tonos naranjas fusia y amarillo en este caso añadí primero los polvos y luego el agua en la otra pieza que hice primero primero añadí agua y después los polvos así que aquí lo estamos haciendo a revés añadí primero los polvos y después el agua y si es necesario pues vamos añadiendo más aquí nuevamente veo que se queda aglomerado un poco el polvo en algunas áreas así que me ayudo con un pincelito para regarlo un poco más y volvemos y secamos ahí ven cómo va quedando ahí ven que el color se va aglomerando por los lados depende si uno utiliza mucha agua así que ahí con todo y que le puse el washi tape como quieran algunas partes se me pasó por debajo del washi tape así que luego lo que hice fue que recorte ese borde que quedó alrededor ya aquí una vez seco vuelvo y le añado de otras tonalidades así que ahí le podemos añadir una vez seco le podemos seguir añadiendo otros colores así que ya aquí vamos a ver cómo quedaron esas dos pruebas que hice primero húmedo luego añadí el polvo y luego en este último donde hice polvo y húmedo aquí le estoy añadiendo un poquito más de amarillo a esta página que hice con los colores azules, violetas y verdes y ya aquí vamos a terminar esta parte vamos a secarlo y les voy a mostrar cómo podemos retirar el color así que ahí ven que estoy rociando agua y también me pongo agua sobre la mano y lo salpico con mis dedos y lo dejo unos segunditos entonces luego le pongo un papel toalla encima para retirar el color y vean cómo quedan esas pintitas blancas que también podemos hacer ese efecto de distrés con estos polvos así que ahí ven cómo queda ese tipo estilo así de galaxia ahora vamos a hacer un embossing en caliente con este sello y de verdad que esta técnica me encantó con el embossing aquí ven que estoy poniendo el mismo sello en varias posiciones y en varios lugares del papel de acuarela aquí le añadí polvo de embossing de color blanco y pues lo vamos a derretir con la pistola de calor pero van a ver qué espectacular cuando le añadimos los polvos cómo queda ese color y cómo resalta el embossing ahí vieron que añadí primero el polvo luego añadí el agua y voy añadiendo diferentes colores en este caso usé amarillo, verde y creo que el azul y pues ahí tengo que ayudarme con el pincel para que el color entre dentro de las áreas donde está el embossing porque como que el embossing detiene que el color corra así que tengo que ayudarme con el pincel para poder colorear esas partes internas del área donde está el sello vean que queda como si fuera un mosaico me encantó esta técnica aquí lo van a ver con estas tonalidades y también hice otras tonalidades que lo van a ver al final en unas tarjetitas que prepare así que ya los dejo con esta parte ok por aquí ya he terminado y vean que hice estas dos tarjetas espectaculares con estos fondos que hicimos con el polvo de unboxing en color blanco y con estos polvos de color burst powder entonces ahí hice estas tarjetas termine cortándole el bordecito porque como que no quedó perfecto y entonces lo pegué en otra cartulina blanca y preparé estas lindas tarjetitas súper sencillas y fáciles rápidas de hacer aquí corte estos troqueles de palabritas que son de esta marca de Darius hello, hello y thank you las corté tres veces en cartulina blanca las pegué una arriba de la otra para que quede un poquito grueso después le hice embossing y caliente con este polvito transparente de embossing y luego las pegué en una cartulina negra para recortarlas alrededor que me quede así un bordecito como si fuese un daicot en ese color negro entonces las terminé pegando por aquí y le añadí esos brillitos a las tarjetas que les pareció, es que me encantó me encantó trabajar con estos polvitos y ahí vieron las pruebas que hicimos como podemos retirar el pigmento con agua vean como quedaron esos puntitos y hacemos este efecto así como de galaxia espectacular aquí tenemos las pruebas que hicimos con los colores el ultramarine blue, el violet, el orange, lemon yellow, alizarine crimson y talon green no sé si se dice así pero bueno y pues aquí quedaron las pruebas y el review que hemos realizado con estos polvitos de color burst powder que me encantaron y seguramente compraré más colores para agrandar la colección porque son fabulosos y me encantó trabajar con ellos y ya pues irán viendo otros proyectos que iremos realizando más adelante así que no olviden antes bueno después que vean este vídeo pasen por los vídeos de mis compañeras de grupo de Zona Escrapera que se los voy a dejar aquí en la cajita de información para que no se los pierdan y visiten nuestro grupo en Facebook Zona Escrapera si te gustó este vídeo me dejas tu like lo compartes con tus amistades para que otras personas puedan disfrutar de él y si eres nuevo y todavía no te has suscrito hazlo ahora es completamente gratis marca el botón rojo la campanita y todo para que YouTube te avise cada vez que salga un vídeo nuevo por este canal así que eso ha sido todo espero que sigan divirtiéndose creando algo hermoso Bye! y y y y y y y y Gracias por ver el video.